Más allá de las buenas cosas. No, las cosas que se tienen haciendo, las cosas que de repente el equipo se topa, ¿no? Por todo esto, de repente hay cosas para mejorar, hay cosas para... ¿Cómo estás? Por aquí en la mitad de la cancha, sí, toman... ...es el contra el que le cuesta con muchos amigos. Bueno, es decir, cómo va... ...estándose el partido, ¿no? Es la verdad. Nos ha costado... ...por ahí agarrar marcas. Y, bueno, al final, creo que el equipo mejora. Tanto es así que creo que terminamos... ...ahí tratando de... ...con la posibilidad de ser para tal partido. ¿Se termina la etapa de preparación el viernes en Boston contra Portugal? Otro rival sumamente difícil, Carlos. Para nosotros es excelente. Excelente enfrentar este tipo de selecciones. Porque cada una te deja algo, ¿no? Cada una es un partido diferente. Cada una te deja un aprendizaje. Y, como siempre, va a haber para todos los partidos... ...pero le da algo para resultar, para cumplir, para mejorar. Esto es así, es digno de una... ...de una preparación, ¿no? Tiene que estar a punto México después de ese partido. Sí, claro. No tenemos otro partido, no tenemos más tiempo. Entonces, ahí hay que seguir. Gracias. Gracias.